Hola. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Se ve y se oye bien? Muy buenas, que estamos. Verificación de si se oye y se... Buenas tardes, Silma. Buenas tardes. ¿Se ve y se oye bien, por fa? Verificamos que todo esté fluyendo adecuadamente. ¿Se oye? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí estamos, de nuevo en el programa de la cumbre. Muchas gracias. Para hablar de las orquídeas. De la orquídea del mensajero. Vamos a hablar de la orquídea del mensajero. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Y también vamos a hablar de las esencias florales, de las flores de Bach, como frecuencias cuánticas. Y vamos a explicar en qué consiste el punto de vista que considera las esencias florales como frecuencias cuánticas. Bueno. Antes que nada, comentaros algunas de las noticias de la cumbre. El próximo viernes vamos a tener de nuevo la exposición de Conchi Vargiela, que ya sabéis que estuvo hablando sobre la espalda en relación con las esencias florales. Conchi Vargiela, que dio una experiencia estupenda, una exposición fantástica, que además sé yo que os gustó mucho. Pues Conchi va a estar de nuevo el próximo viernes, a las 18 horas, en horario español. La semana que viene, hasta donde me ha dicho Claudia Belú, no va a poder estar el martes. Pero muy probablemente vamos a tener la presencia el martes, probablemente, si me confirma que puede venir, de Pedro Marano. Pedro Marano, os va a caer muy bien, es un ser luminoso. Trabaja muchísimo con música. Trabaja muchísimo con música en relación a las esencias florales. Y bueno, voy a ver si le puedo entrevistar y hablar con él, que nos cuente su trabajo y creo que va a ser algo súper, súper interesante. Hoy es la esencia el mensajero, pues nada, yo ser portador de buenos mensajes para todos. Mensajes de que la cumbre sigue adelante, hay renovación, conservamos intacta la ilusión y las ganas por seguir aquí colaborando a la difusión del mundo de las esencias florales. Y transmitiendo, pues la autenticidad de nuestro mensaje, punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que algunas de las exposiciones y elementos que estamos comentando, pues a veces os resultan como muy novedosos. Porque estéis acostumbrados como a, porque ese punto de vista más clásico, más tradicionales o más estandarizados, ¿no? Nosotros lo que hacemos es intentamos poner palabra, palabra a las flores y transmitir desde lo que ellas nos han ido enseñando, pues a través de la dilatada experiencia que tenemos. En mi caso, pues ya son 30 años trabajando con las flores, elaborándolas, creando nuevos sistemas florales, como el de las orquídeas del desarrollo del poder personal o las flores de Madrid, las esencias flores de Madrid. Y bueno, y bueno, y ayudando a que otras personas hagan sus propios sistemas florales, ¿no? Bueno, favoreciendo la elaboración artesanal en general de las esencias florales, queremos ser una alternativa a los laboratorios, creemos que hacen su trabajo, pero bueno, desde el respeto a lo que ellos hacen y las visiones que ellos tienen sobre, pues cómo deben ser las cosas en el mundo floral, pues los elaboradores artesanales, pues nos gusta, nos gusta esto de hacer las cosas sin máquinas y sin procesamiento a través de las máquinas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, creemos que de alguna forma, pues así lo hacía el doctor Eduard Bach, que durante toda su vida, pues estuvo haciendo sus preparados y sus diluciones y él lo hacía manualmente. Bueno, vamos a comentar este concepto de las esencias florales como frecuencias, frecuencias cuánticas. ¿Qué significa cuántico? Cuántico significa que hay una unión, una relación entre el sujeto y el objeto, entre dos partes, por así decirlo. Cuántico significa muchas más cosas, ¿no? Pero en este caso, lo que significa es que hay una interacción, una interacción en un plano sutil, entre lo que es una planta, una flor, elaborada de una determinada forma, ya sabéis, por el método de solarización, dejando las flores encima del agua y que el agua inflexione sobre ellas durante un tiempo, y posteriormente ese agua recoge la onda forma de la flor y la luz solar en sus frecuencias, ¿no? Pues una interacción entre esos preparados y los seres humanos. Lo podríamos denominar también una especie de resonancia sutil, una vibración, una vibración, que relaciona dos elementos de la naturaleza, las flores y los humanos. Viene muy a cuento haber hablado de hablar de Pedro porque la música, esto sí que es como muy evidente, o sea, la música son circuitos de resonancia, frecuencias, notas musicales, que cuando se emiten, llegan a las personas y nosotros lo captamos. Para entender esto, el símil más sencillo es verlo como una emisora de radio. ¿Qué hace una emisora de radio? Pues tiene una serie de frecuencias que en la emisora de radio se mide en hercios. Pues 87 hercios, 88 hercios, 89 hercios, 100 hercios, ¿vale? Según este paradigma de comprensión cuántica, cada esencia floral tendría un circuito de resonancia, un circuito vibratorio, un circuito de emisión lumínica. Vamos a decirlo así, ¿no? Ese circuito de emisión lumínica llevaría aparejado un estado emocional. Ese estado emocional llevaría aparejado un estado de conciencia. Entonces, ¿por qué funcionarían las esencias florales? Que es el gran punto al cual la física cuántica nos ayuda a entender que hay un funcionamiento en las flores y no lo podemos encontrar en ningún otro modelo explicativo. Bueno, pues lo que habría es, en el preparado, en la onda luz forma, emoción-conciencia, ese clúster de información que se dice en física cuántica, ese clúster de información, cuando tomamos las gotitas, pasaría a nosotros. Y a su vez, activaría vibraciones internas nuestras, nos activaría, resonaría con aspectos de nuestra mente, aspectos de nuestra conciencia, aspectos de nuestra alma, aspectos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico. Y fruto de ese reequilibrio resonante, saldría un estado de mayor salud. Se puede ver de otra forma, ¿no? Es como si la naturaleza tuviera codificadas informaciones, onda luz, forma, de nuevo, como fruto de todo el aprendizaje que la naturaleza ha ido recogiendo a través de su evolución, por así decirlo. Esa onda luz forma, cuando las tomamos, resonaría con nuestra propia onda luz forma y a partir de ahí generaría cambios. Cambios porque nuestras células, nuestras neuronas, aprenderían cosas nuevas formas nuevas de resolver conflictos que a nosotros se nos asimilan como impensables o imposibles de resolución y se incorporarían posibles informaciones. Por ejemplo, la naturaleza, la vegetación, tiene grandes informaciones sobre cómo, por ejemplo, vivir en paz. Los seres humanos ya quisiéramos poder vivir tan en paz como viven y en armonía, ¿no? Como viven las plantas y seres vegetales. Las flores son la expresión más sublime, la expresión más delicada de cada planta. Y al mismo tiempo, el final de un ciclo en las mismas que conduce a su propia regeneración, su propia transformación. Y todo eso lo hacen de una forma totalmente conectada con la tierra, conectada con la tierra, conectada con la vida, conectada con su propia lógica. Eso a los seres humanos nos cuesta un montón. Las plantas pasan a otro plano, fallecen, entre comillas, ¿no? Sino poner una resistencia brutal, como ponemos los seres humanos, a través de nuestra mente. Digamos que las plantas funcionan de otra forma y muy complementaria a la de los seres humanos, ¿no? Las plantas no se torturan entre ellas, ni se persiguen, ni crean grupos de presión, pero sí tienen una inteligencia. Os invito, de nuevo, lo he hecho en algunos vídeos, a que leáis a Stefano Mancuso y sus aportaciones de inteligencia vegetal, sus libros, que la verdad son imprescindibles, en mi opinión, para todos los terapeutas florales, porque nos invita a pensar que en la naturaleza, en las plantas, pues efectivamente, hay una inteligencia, una inteligencia viva y activa que interactúa con nosotros. Bien. Todo esto, todo esto completa toda esa visión de que simplemente las esencias florales son unos frascos que abrimos, nos tomamos las gotas y nos hacen cambiar. Todas estas reflexiones lo que os ayudan es a entender que detrás de todo esto, en realidad, hay un trabajo de la naturaleza, hay un trabajo de la tierra, hay un trabajo de la vida. a la hora de, por ejemplo, examinar los estados, ahora, también a nivel global, que estamos pasando como grupo, como humanidad, pues no cabe duda de que si escucháramos más los mensajes de la naturaleza, los mensajes de las flores, y sus múltiples posibilidades de regeneración, pues encontraríamos vías de solución muchísimo más rápidas y eficaces a lo que a lo que nos está pasando, ¿no? Y ese sería el mensaje que os quiere dar hoy la esencia del mensajero. Os voy a acercar la orquídea mensajero para que la veáis, ¿no? El mensajero, me voy a tomar una gotita a vuestra salud, el mensajero va de acá para allá, expresa lo que tiene que decir y no le importa lo que los demás consideren con respecto a lo que está diciendo, porque el mensajero es impecable y lo que tiene que hacer es dar su mensaje. Hay un paralelismo con Combrezo, con Gícer, ¿bien? Brezo, Gícer sería aquellos que sueltan, 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 sueltan mucho mensaje, pero se pierden a sí mismos en el mensaje, ¿no? Bueno, el mensajero va más allá. Es el mensaje interior, es escuchar los propios mensajes, es aumentar la capacidad de las esencias florales más conocidas, de dar los mensajes y poderlos captar, pero también tener una actitud de impecabilidad con respecto a los mensajes, con respecto a lo que tenemos que decir, con respecto a lo que debemos transmitir a otras personas, ser cuidadosos con ellos, escuchar nuestros propios mensajes, respetar las cosas tal como son, también no generar ni bulo, ni engaño, ni falsedad, ni desvirtuar las cosas, porque lo importante para el mensajero es el mensaje, no engañar a las demás personas o meterlas en una red de araña de la que no puedan salir. El discurso puede ser eso también, por eso también el mensajero ayuda a ser más directos, más claros, más esto es y no es otra cosa, y más claros, certeros y precisos a la hora de expresarnos. ¿Para quién puede ser buena la esencia del mensajero? Pues por ejemplo para profesores, para terapeutas, para padres que quieran explicar las cosas a sus hijos con claridad, para personas que tengan que dar conferencias, para personas que tengan que ser claras y les cueste hilar sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. La esencia del mensajero tiene muchas aplicaciones. También es el ama de casa que le cuesta decirle a su marido lo que es, para que lo entienda. O el amo de casa que le cuesta decírselo a su mujer. Oye, esto es esto. El padre que se tiene que comunicar con claridad y dirección a los niños. El jefe también que tiene que dar una orden y la tiene que dar con claridad y con total firmeza. En la empresa, las personas que dirigen la empresa, pues, cuando tienen que dar y explicar las cosas, los mensajes, los organigramas, todo lo que tiene que ver con la interacción allí, pues, también. Recordar que las orquídeas son orquídeas del coach. Es decir, van apuntando también a todas las personas que deseáis lanzar proyectos ahora en estos tiempos tan maravillosos donde hay tanta renovación y donde tantas y tantas personas están buscando claves éticas para que sus proyectos salgan adecuadamente. Terapeutas que quieran lanzar sus proyectos de una forma adecuada o más comprometida y más ética, ¿no? Más coherente, ¿vale? Más coherente. Las esencias trabajan dentro de las orquídeas, trabajan dentro de un paradigma de mayor coherencia. Es decir, coherencia significa a nivel lumínico en cuanto es de vibración superior, ¿sí? Donde no haya dualidades, donde no haya... No, pues esto es esto, pues esto es esto. Y tengo mis ideas claras, las plasmo y las desarrollo, ¿no? Bueno, pues esto es básicamente lo que tenía que deciros con bastante sencillez con respecto a esta orquídea y a los códigos cuánticos vibracionales que tienen que ver con las esencias florales. Vamos a ver si me tenéis que preguntar algo y en función de lo que me vayáis diciendo, pues os puedo resolver algún tema, ¿no? Igualmente, igualmente os invitaría a que vierais todos sí o sí una película en YouTube que se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Es una película de física cuántica muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Permite ayudar a que se abra el espectro de comprensión de las flores de Bats. Os la voy a poner por aquí, mirad, para que la veáis todos, ¿no? ¿Y tú qué sabes? Esta. Los que la veáis no os va a decepcionar, porque es una película muy, muy, muy interesante. Bueno, no me consultáis nada, no me preguntáis nada, de momento, vamos a ver si me decís algo. No. Bueno, mientras me comentáis o no me comentáis, os explico otro punto que se me había olvidado, que es el de la energía, ¿no? ¿Qué significa que las flores de Bats son energías? Desde el punto de vista cuántico, significa que nosotros somos energías, las flores son energías también, y nos interactuamos, interactuamos nuestras energías con las energías de las flores. ¿Cómo son esas energías? Pues, como he dicho, son energías sutiles. Son energías sutiles. Desde el punto de vista cuántico, toda la realidad estaría interrelacionada, estaría interactuando. El espacio y el tiempo serían totalmente relativos. Es decir, yo estoy aquí hablando, pero vosotros estaríais energéticamente unidos a mí. Bien. y todas las limitaciones de comprensión del paradigma cuántico se diluyen cuando veis la película Y tú qué sabes. ¿Vale? Que es una película clarísima, clarísima a ese respecto, ¿no? Que nos invita en lugar de a vivir en continuo contacto con la certeza, pues abocarnos a la comprensión de que, bueno, pues la vida es un gran misterio y en realidad estamos aquí para acercarnos al descubrimiento de ese misterio. Bueno, bueno, veo que no me preguntáis gran cosa y hoy sinceramente tampoco me quería alargar mucho. Entonces, lo vamos a dejar tal que por aquí, ¿sí? Vamos a ver. Lo vamos a dejar tal que por aquí. Ya. Vale. Sí. Vale. Pues nada, si os parece darles unos cuantos me gustas y corazones, lo que os parezca bien, ¿sabéis? Y nada, lo vamos a dejar hoy por aquí. Quedaros con estas ideas básicas, ¿vale? La idea de frecuencia, ¿vale? La idea de que las esencias florales son como emisoras de frecuencia que resuenan con nosotros. A ver, que me pregunto una cosa, Helen. Dice, las esencias funcionan desde el interior y ayudan al alma a sanar. Sí. A ver, en un concepto de frecuencia, en un concepto frecuencial, el alma sería una frecuencia muy elevada que emitimos los seres humanos que es unitiva con el cosmos. Sí, sería el elemento central, por así decirlo, que nos compone. El alma, nosotros seríamos el alma. ¿Vale? Nosotros pensamos que somos cuerpo físico, pero desde el punto de vista de frecuencia, nosotros somos alma. Es decir, seres unidos con el universo a través de frecuencias de energía y determinadas configuraciones planetarias, galácticas, universales, a las cuales estamos unidos. y este plano sería solamente un plano, un espacio de evolución bastante limitado en relación a nuestra magnificencia, porque nuestra magnificencia sería la resonancia en el plano del alma, ese plano más elevado. Por eso, la unión entre la mente y el alma es la unión entre lo que pensamos y lo que somos realmente. En el plano del alma, por ejemplo, no existe el miedo, no existe el temor porque el alma es consciente como almas, yo como alma soy plenamente consciente de mi universalidad, de mi multidimensionalidad y de mi trascendencia. por lo tanto, no puedo tener absolutamente miedo de nada. Me preguntaba esta mañana una alumna y dice ¿cómo diferenciar el ego del alma? Y yo le decía ego es miedo, alma es no miedo, en el alma te plasmas sin temor alguno, si introduces el factor miedo eso ya es ego. ¿Qué más cosas preguntáis por aquí? Dice buenas tardes muchas gracias Yolanda muchas gracias Mabel que tengo una duda entonces ¿no influiría si uno lo hiciera las esencias de manera casera en la energía del entorno o algo similar vibracional? Sí, claro, si tú si tú haces las esencias en modo casero influyes en tu entorno colocando en tu entorno una buena energía consciente si lo haces con amor tú en tu entorno vas a emitir una o con neutralidad vas a permitir que se filtren allí vibraciones de amor de luz etc eso sería bueno para el planeta de hecho esta comprensión esto ya es una comprensión muy elevada ¿no? pero imaginaros millones de personas en todo el planeta haciendo esencias florales dejándolas allí con neutralidad para ayudar a que se expresen las plantas y con consciencia de ello eso sería increíble eso sería increíble bueno bueno os dejo con esta reflexión que me ha gustado y siempre pensar que que el preparar una esencia floral tiene que ir aparejado pues a un estado de consciencia elevado armónico y neutral ¿sí? porque al final las que tienen las últimas palabras siempre en el terreno de de las esencias florales pues tienen que ser las flores porque es el reino de las flores ¿de acuerdo? bueno quedaros con esta idea meditarla reflexionar repasar la película que os he dicho que os va a encantar y nada me despido de todas de Helen de Carolina de Yolanda Mabel y bueno Marta y Romi todos los que habéis estado por aquí los que habéis escrito y los que no habéis escrito me despido ya he estado aquí un ratito con todo el mundo gracias muchas gracias el viernes tenéis a Conchi Nadia y yo volveremos la semana que viene también y bueno al principio del programa pues ya os he contado algunos cambios que hemos programado ¿vale? y nuevas incorporaciones nada que seáis muy felices y como decimos aquí en España que comáis perdices bueno hasta luego hasta luego muchas gracias gracias